Nosotros somos militantes del Partido Popular, de nuevas generaciones, y creemos que esto ha llegado ya a un punto que no es insostenible. Creemos que se tiene que convocar un congreso extraordinario ya. La única persona, la única persona que ha liderado la lucha contra la Moncloa, contra los valores socialistas, bilduetarras y todo, ha cogido el partido y la ha expulsado. La ha expulsado. Nunca hemos visto este trato a una persona del partido. Nunca. La única persona que tiene narices para enfrentarse a los valores socialistas y los valores independentistas, coge el partido y la machaca. Esto no puede seguir así. Ha demostrado ser la única política de este país capaz de llevar a cabo un modelo de gestión diferente. Simplemente diferente y que vemos que tiene futuro y que tiene posibilidades de gobernar España. Realmente lo que le ha hecho el Partido Nacional a nuestra presidenta es dereznable, es dereznable. Ayuso, presidenta. Y que se vaya casado ya, ya. Bueno, el expediente es una farsa, una farsa absoluta. Es que no hay cabeza para hacer lo que han hecho. No hay cabeza. Un congreso extraordinario ya y que las bases, que estamos aquí todas presentes hoy, elijamos a un nuevo presidente porque esto ya se ha acabado ya. Ha llegado a un límite que no puede más. Bueno, cuéntanos el motivo de por qué ha venido hoy aquí. Porque no estoy de acuerdo con que se la juzgue Ayuso cuando no la tenían que haber juzgado y tenían que haber juzgado a toda la mierda que tiene el Partido Socialista. Empezando con Pedro Sánchez, que tiene a su padre, que le da cantidad de dinero, todo lo de los seres y todas estas cosas. Ayuso no tiene culpa y a Ayuso hay que dejarla porque está haciendo muy bien. Y Casado no se tenía que haber metido en eso porque el Partido Socialista es el que verdaderamente tiene mierda. Bueno, ¿y qué opina de ese acercamiento de la noche que le cerró el expediente informativo a Pablo Casado? Es que eso no es. Tiene que demostrar qué es lo que ha hecho y no ha hecho nada. O sea, todo lo que ha hecho ha sido legal. Entonces no tiene por qué hacerla, ni hacerla ningún expediente ni nada de nada. ¿Y qué solución crees que debería tomar el Partido Socialista? Dimisión, Casado y Elegía. ¿Un congreso extraordinario? Exactamente. Bueno, pues he venido principalmente por una razón. Para una política en condiciones que tenemos, como Isabel Díaz Ayuso, resulta que lo único que hacen es ponerle zancadillas. Y lo lamentable es que se unan a la izquierda esta, que no vale para nada, se una la junta de gobierno del Partido Popular. ¿Piensa que Pablo Casado se unió a la izquierda para atacar a...? Hombre, hay algo que es evidente. Pablo Casado no tiene ni la fuerza, ni siquiera el saber, para ver que en su propio secretario general, Teodoro García Gea, le está haciendo la cuna, porque esto es algo que es indudable. Y es que resulta que a la hora de la verdad, a la hora de la verdad la han metido al Partido Popular, a todos los militantes, a todos los votantes, los han metido en una historia que debía de ser al revés. La oposición debía de sacar fuera al elemento que tenemos de presidente de gobierno, que está apoyado por alguien que no debería de estar nunca en España. Independentistas, terroristas, gente que entra en las iglesias, pues mujeres que entran con el pecho descubierto, faltando en este caso concreto a una historia de tradición, de cristianismo que tenemos desde hace muchos años. ¿Y qué solución debería aportar el Partido Popular? Pues la solución que debería aportar es, primero, el Teodoro García Gea, irse a hacer gárgaras ya, o sea, que dimita o que le echen. Pablo Casado, que convoque un congreso extraordinario y que los votantes del Partido Popular decidan quién es el que tiene que estar como presidente del Partido Popular. Pero eso no en julio, sino la semana que viene, como decía Feijó, que es en este momento, junto con Isabel y otros varones del Partido Popular, los que realmente esperamos que nos saquen en este país del follón que nos ha metido el actual presidente, que yo creo que no debería, bueno, creo no, para mí no debería estar, porque nos está metiendo en una serie de cosas que es increíble. ¿Y fuera de Madrid piensa que Díaz Ayuso podría tener este apoyo que tiene aquí? Yo creo que sí, yo creo que sí, además las encuestas últimas que se han hecho daban, en este caso concreto, pues casi un 80% de los simpatizantes del Partido Popular a nivel general de España. Entonces yo creo que sí, que tendría un apoyo considerable. Entonces sería una baza importantísima. ¿Por qué ha venido hoy aquí a manifestarse? Hemos animado a manifestarse a favor del PP, a favor de la derecha y sobre todo a favor de España, porque España necesita un PP fuerte, un partido de la oposición fuerte, y este hombre, por llamarlo de alguna manera, se lo está cargando, se lo está cargando. Entonces, para bien de la derecha, del PP y de España, Casado no puede seguir en este edificio ni un minuto más. Cada minuto que esté al frente es una pérdida de votos y una pérdida de credibilidad y de pérdida para España. ¿Y qué solución cree que debería tomar el Partido Popular? Convocar un consejo y que Casado desapareciera y que de la forma que creen oportuno, bien por los balones, por las votaciones de los afiliados, cambiar. ¿Y el acercamiento que hubo ayer entre Ayuso y Casado y el final del expediente? Es imposible ya que haya un acercamiento entre Ayuso y Casado. Casado le ha ido poniendo piedras en el camino y no le ha agradecido en absoluto el gran porcentaje de votos en las elecciones, tanto madrileñas como en el conjunto de España, que auguraban una victoria del Partido Popular en las elecciones del 23, convernando posiblemente con Vox. Pero se lo ha cargado increíblemente, se lo ha cargado en dos días, por los celos y por ver la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso le estuviera comiendo el terreno, que hasta ahora lo único que ella quería era ser presidenta del partido en Madrid. Una lógica aspiración porque todos los presidentes autonómicos son a la vez presidentes de su partido en las comunidades. Pero Casado creía que eso era un primer paso para tener más poder en el partido y ha ido por ella de huello. Y lo que se ha encontrado es el efecto boomerang. Todo se ha puesto en su contra. Bueno, cuéntanos el motivo de por qué ha venido. Hombre, venimos a defender a nuestra presidenta, que es la mejor, que era el partido y que eran los votantes que somos nosotros. ¿Por qué cree que Díaz Ayuso, más allá de Madrid, tiene un fuerte apoyo para presidir el partido? Para todo, porque es la única que vale. Si hace un hospital, la critican. ¿Por qué la critican? Si va a pactar con unos, ¿por qué la critican? ¡Dimisión! 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 Yo no puedo decir eso que van a por ella, pero que no la tenían mucha estima y que lo que iban a que no subiera para arriba, sí, se ve. ¿Y qué solución cree que debería tomar el partido? Pues que se va a meter de presidenta del Partido Popular. ¿Que le hayan convocado un consejo estallinario? Exactamente. Van a salir las dos. Isabel, porque sabe mucho, y la Cayetana también, que la echaron igual. Pero la presidenta, ¿qué es? Isabel tiene que subir arriba a todos, porque va a ser la presidenta del gobierno. ¿Pero ya dimitir Casado y Ezequiel? Los dos, tiene que dimitir los dos sin remedio. Esos ya son cadáveres políticos, ya no sirve ya en el Partido Popular. Ya ves cómo está esto porque lo queremos. Yo la apoyé a Casado a tope. He votado, le he dado todo a Casado, pero veo que no voy a hacer nada. Quiero a Isabel, presidenta de España y del Partido Popular.